gracias a la gente que se está conectando a esta transmisión en vivo, miren nosotros en estos momentos nos encontramos al exterior de lo que es el gimnasio Gómez de Morín, donde pues bueno, ha comenzado el movimiento por parte de los emigrantes quienes pues ya van a continuar su camino según lo que nosotros tenemos entendido, usted lo puede apreciar en estos momentos como están viajando en cajas de trailer, también en camiones, allá hay más camiones que ya prácticamente están listos ¿verdad? para lo que es para viajar todo parece indicar que se van a ir por la autopista según la información que nosotros tenemos hasta el momento vamos a tratar ahorita de platicar con el presidente municipal, el ingeniero Marco Chávez para que nos hable en el sentido ¿verdad? de pues que ya continúan su viaje después de haber estado aquí un par de días prácticamente pues hoy en este sábado ya van a continuar con su viaje sin duda alguna digo gestiones del presidente municipal gestiones del presidente municipal en el sentido de transporte de vehículos pesados en la cuestión pues para que ellos puedan continuar le digo lo que es el camino correspondiente vamos a tratar de platicar ahorita con con el alcalde para que nos brinde los detalles pertinentes en este sentido y por supuesto en esta travesía ¿verdad? continuar lo que es el viaje correspondiente no aquí hay gente aquí no van afinados van van ventilados sin ningún problema no van a continuar con lo que es el viaje correspondiente aquí tenemos ya al ingeniero que anda muy ocupado ingeniero ¿cómo está? bueno ya por lo pronto se acaba este reto esta situación de de la gente están muy agradecidos agradezo también a las fuerzas estatales ¿verdad? este señoría pública estatal a la SUAD a la policía minera que también nos dieron apoyo Cruz Roja a la presidencia municipal llega a la ONU llegan a otras agencias nacionales a los medios de comunicación derechos humanos pues hay mucha gente ya está otro vehículo por subir van a ser 12 autobuses tipo ruta y van a ser dos jaulas si les puedes tomar no quiero esconder nada es una realidad ¿verdad? no conseguimos más vehículos tipo ruta nos hubiera gustado que todos fueran autobuses no los conseguimos pero tú puedes constatar van sentados son vehículos este que tienen o sea pues van libres ¿verdad? van sentados bien no van asinados van a recibir este pues aire fresco van a ir a una velocidad moderada escoltados por este seguridad pública estatal fiscalía entonces este policía minera todo todo va controlado va bien este sin ningún problema pero pues bueno ellos ya están desesperados por llegar a su lugar de de sueños ¿verdad? al destino que es Ciudad Juárez de inicio y ellos buscarán cruzar a Estados Unidos reitero Adrián son donaciones de particulares de empresas aquí Jiménez no hay recursos públicos no hay recursos gubernamentales no hay recursos de presidencia municipal conseguimos recursos con la ciudadanía aquí de Jiménez gente de buen corazón de buena voluntad y pues bueno es algo que no puedes detener y pues aquí yo reconozco y agradezco también el apoyo que me dan las corporaciones estatales Cruz Roja policías locales tránsito municipal protección civil pues para que esto vaya con bien de periodo que vaya ordenado que vayan seguros sin riesgos pero reitero este no hay recursos públicos en esta en esta travesía son gente benefactora del municipio de Jiménez los que están ayudando para que lleguen por lo pronto a la caseta Sacramento Sacramento y por ahí las autoridades de esos municipios ellos van a buscar dar continuidad resguardo o albergue durante el día y de hoy la noche lo que queda de día y la noche para que ellos mañana si Dios quiere puedan continuar su trayecto este algunos optaron por irse en vehículos en camiones de línea por irse en este en taxis pero si te puedes constatar allá están los autobuses están formados van todos en caravana van en caravana perfecto pues bueno que sea lo que Dios quiera que Dios los bendiga yo como reitero asumo la responsabilidad de mis actos y de mis decisiones y pues creo yo que lo hago porque pues es la parte en la que me corresponde exactamente van todos presidente todos se van a se van todos ya nomás quedan con gente de algunas 80 o 100 personas son 50 aproximadamente 50 aproximadamente y pues bueno muchas gracias también ellos nos han ayudado mucho de la policía minera mi respeto muchísimas gracias a medios de comunicación estatales nacionales que estén en comunicación conmigo gobierno federal gobierno estatal de una u otra forma estuvimos en comunicación con nosotros la ONU que está presente y otras agencias que el nombre no se me queda grabado pero bueno ellos pueden constatar que se les dio buen trato se les dio apoyo ellos mismos podrán darte testimonio y fe de lo que estoy mencionando es cierto fueron alimentados fueron cobijados fueron atendidos pues gracias a Dios y ellos ya van a caminar ojalá que lleguen con bien que Dios los bendiga este y pues bueno para eso estamos el viaje será por la autopista presidente será por autopista si si lo más seguro que se pueda y pues bueno pues a ver lo bueno es que acabamos de arreglar la cárcel pública municipal si me toca estrenar o sea con mi modo y si no pues a ver en cuál me toca pero bueno que manifestaron las personas presidenta al momento que se les dio a conocer que pues iban a partir hoy no pues están muy contentos ellos creen un servidor vienen de unas situaciones difíciles que padecieron un trostado un secuestro donde de una u otra forma ellos se sintieron engañados por gente uniformada y ya no confiaban en las corporaciones mucho miedo sí entonces fue que poco a poco nos fuimos conociendo fueron confiando en un servidor y confiando obviamente que en las corporaciones que aquí están representadas a nivel estatal pasó desde la guardia nacional estuvo pendiente el 66 baterías de infantería ha estado pendiente digo la agencia estatal de investigaciones todos de una u otra manera cooperando ayudando para que pues bueno pues ellos puedan llegar a su sueño como lo tenemos los mexicanos y lo tenemos la gente del estado de Chihuahua todos prácticamente entonces es una realidad perfectamente algo más presidente pues agradecer también a todos los medios de comunicación aquí locales estatales y nacionales por su preocupación y pues bueno no sé si después vendrá más gente pero pues nosotros estamos dispuestos a ayudar a quien a quien llegue a nuestro municipio y con todo gusto pues echarle la mano perfecto gracias presidente creo que es algo de que tenemos que verlo como algo humano verdad creo yo que si nosotros tenemos algún familiar en estas circunstancias o en estas condiciones pues quisiéramos que hubiera personas que también nos ayudaran y más cuando son nuestra familia o nuestros hijos ya se ha dicho el día que llegaron no es delito buscar un sueño no es delito todos tenemos derecho ojalá que ellos puedan llegar a su sueño gracias presidente aquí las palabras del presidente municipal y pues bueno esta es parte de la movilización que se está generando ya están a punto de salir aquí lo puedo observar carnalito ¿cómo andan? bien gracias a Dios ¿contentos? contentos por la ayuda agradecido ¿cómo los trataron aquí? bien excelente excelentemente bien todos tenemos que vamos agradecidos por su repente igual en Durango cuando salimos la gente nos apoyó todo bien gracias a Dios perfecto ¿y a buscar el sueño carnal? la familia ¿a quienes dejaron ustedes en casa? familiares dejamos familiares hijos 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 cosas cosas o prácticamente ojalá familia perfectamente en casa muy bien gracias a Dios que les vaya muy bien gracias al pueblo mexicano que nos brindó la mano y nos dio de comer y beber y nos vistió y nos dio calzados ropa y a dónde dormir que el Señor le multiplique mucho más al pueblo de México y que Dios los bendiga gracias que nos ayuden a seguir adelante gracias gracias y pues buen viaje gracias mira pues ahí tienes las palabras y pues ya en unos momentos más se va a dar la salida ¿verdad? por parte de las personas gestiones del presidente municipal con sector privado con sector público ¿listos para salir o qué? aquí están los conductores quienes van a ser también los encargados ¿verdad? de llevar a cabo le digo mira aquí están dos trailer como le dijo el presidente no queremos ocultar nada que vea en qué es lo que van a salir que quede verdad en evidencia y grabado en qué es lo que van a a salir en estos camiones es en lo que ellos van a salir queda un contingente de 50 personas que ahorita llega el otro camión y pues bueno ya se estaría dando la salida oficial pero le digo en este sentido pues prácticamente acá están los camiones también acá están los camiones y todos todos van a ir en caravana todos saldrán en caravana todos van a salir en caravana le digo en ese este sentido y hasta la caseta de sacramento entonces según la información que nos brindó el presidente municipal será hasta la caseta de sacramento donde pues ellos van van a salir y de evidencia en lo que ellos van a salir y por supuesto agradecer a las personas que estuvieron apoyando en estos sedías a quienes unieron quienes trajeron ropa quienes trajeron comida quienes trajeron algunos víveres todo eso sin duda alguna es sumamente importante y por supuesto la ayuda que brinda lo que es la presidencia municipal los mismos ciudadanos también en ese sentido verdad le digo pues ya este en estos de camiones estarán partiendo y buscando pues ese sueño ese sueño sin duda alguna buscando el sueño correspondiente buenas buenas bien por aquí pues ya van completamente lleno ya listos para este salir verdad en ese sentido como los trataron bien bien contentos porque ya han de salida como los trataron aquí en jiménez bien bien gracias a dios les deseamos que los apoyamos muy bien pues bueno les deseamos mucha suerte y pues esto éxito eh ahí tiene mire pues si usted puede observar en lo que ellos van este saliendo verdad en ese este sentido y pues bueno todos los camiones estos ya están listos para salir y todos todos se van a a retirar el día de hoy todos van de salida el día de hoy que están los muchachones puestos ya listos para salir o que como andan muy bien nervioso esperando la salida perfectamente como se sienten tras participar pues también en esta actividad muy contentos de de apoyar a la gente esta que va para allá exactamente vaya bien hasta sacramento verdad la caseta hasta sacramento la indicación pues buen viaje chavos gracias los chavos de servicios públicos que pues están apoyando verdad miren por aquí ya este camión está prácticamente listo todos todos los camiones están listos aquí va la la salida de ellos así que pues bueno este en ese sentido esté muy al pendiente le digo ahorita en cuanto salgan pues nos lo estaremos dando a conocer mientras usted se entera de lo que está sucediendo aquí en lo que tiene que ver nuestro municipio gracias tenemos una excelente tarde y por supuesto volvemos a ser reiterativos agradecer verdad el apoyo el apoyo que estuvieron brindando día con día para que ellos pues se llevan una buena imagen de Jiménez pero sobre todo pues por humanidad verdad como se había dicho desde un principio excelente tarde excelente fin de semana muchas gracias